Haciéndote la invitación para que vengas y conozcas las nuevas instalaciones de My Cosmetic Surgery 305-264-9636 Si estás buscando hacerte un cambio en tu cuerpo, hacerte, mira, cirugía para levantar tus senos, hacerte un chomitop, hacerte liposucción Tienes que estar con médicos certificados por el board de cirujanos y aparte de eso que te traten como en familia Aprovecha y ven, conoce a nuestros médicos y sé testigo, velo tú misma Las grandes y magníficas nuevas instalaciones que tiene para ti My Cosmetic Surgery para darte, mira, mejor calidad de servicio 305-264-9636 Te lo dice tu gatita